¿Qué es lo prometido es deuda? Hasta que llegó la copia y luego se exhibe y luego sale el público feliz y entonces ahí es donde ya sientes esa satisfacción de que el festival está corriendo, de que ya ahí está esa frase de descubrir totalmente realizada y puesta y eso es increíble. Oye, los invitados especiales están festivaleando, tal como dice el eslogan del festival, tal como está todo ahora. ¿Cómo los ves? ¿Qué te han dicho? Que andan festivaleando. La verdad es que Riviera Maya es un destino que se presta mucho para festivalear y eso nos da mucho gusto porque nos hemos visto en el cine en la mañana, luego los vemos comiendo, luego nos cuentan que se fueron a la playa un ratito, los vemos en las fiestas, han estado como muy contentos. Pues bueno, no te quitamos mucho más tiempo porque sé que hay una alfombra que seguir y bueno, estamos viéndonos en el festival de la Riviera Maya. Por supuesto, bienvenidos.